un poco complicado un poco estresante porque la altura de aquí es es superior a todas las que hemos sido a la anatomía la verdad que sobre todo a mí me ha costado mucho mucho trabajo y lo estoy haciendo de la manera como si fuera una pelea ¿por qué? porque es mi última exhibición y va a haber público aparte de este pues lógicamente el hijo de macho camacho va a querer lucirse va a querer tú sabes que es una exhibición pero a la hora de la pelea a la hora de la exhibición pues va a ser como una pelea formal ¿me entiendes? pues mira él dice que me va a chocar que me va a noquear ¿me entiendes? pero pues las palabras se le lleva el viento ¿me entiendes? yo creo que que le voy a dar la chinga de su vida con todo respeto y se va a llevar una gran superesa el día 19 de junio